Fui creado Fui creado para darte gloria Fui creado para demostrar tu poder Hoy me muevo en tu manto, Cristo Yo camino en lo sobrenatural, oh Cristo Para adorarlo, listo estoy, listo estoy Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Fui creado para darte gloria Fui creado para demostrar tu poder Hoy me muevo en tu manto, Cristo Yo camino en lo sobrenatural, oh Cristo Yo camino en lo sobrenatural, oh Cristo Poderoso, poderoso God doof Padre 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 Música Grande y fuerte, oh poderoso es nuestro Dios Grande y fuerte, oh poderoso es nuestro Dios Grande y fuerte, oh grande y fuerte Grande y fuerte, oh grande y fuerte Cante fuerte Poderoso, oh poderoso es nuestro Dios Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video